Buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar unos ricos nopalitos. Acompáñenme hasta el final del video para que vean como los preparo. Voy a poner a cocer mis chiles. Ya tengo agua caliente. Voy a poner 4 jitomates. Media cebolla. Un diente de ajo. Y 4 chilitos. Ahí los voy a dejar que estén bien cociditos y ya luego los sacamos. En lo que están los chiles, voy a picar un kilo de nopales. Los voy a hacer en cuadritos. O como ustedes gusten los pueden picar. Ya terminé de picar mis nopalitos. Acá tengo un sartén con agua caliente. Ya nada más le voy a poner sal. Y aquí los voy a poner. Acá los voy a dejar y a que estén bien cocidos los quito. Voy a moler la salsa. Voy a poner aquí los jitomates y los chiles. La cebolla y el ajo. Voy a freír mi salsa. Le voy a poner tantito aceite. Aquí la voy a dejar que hierva y ahorita le voy a poner lo demás. Como ya está hirviendo mi salsa, le voy a poner los nopalitos. Le voy a poner una ramita de pasote y los voy a dejar que hiervan cinco minutos. Después le ponemos lo demás. Como ya está hirviendo mi salsa, le voy a poner cinco huevos. Los voy a vaciar así para ver si no vienen feos. Los invito a que se suscriban, compartan y comenten y activen la campanita. Los vamos a dejar diez minutos que se acabe de cocer y ya luego los sacamos. Ya pasaron los diez minutos y ya está mi comida, ya está hirviendo. Ya se cocieron bien los huevos y los nopales. Bueno, pues yo me despido de ustedes. Si te gustó el video, suscríbete, comparte y activa la campanita. Y nos vemos en un siguiente video.